¿Sabías qué? La historia de Edward Mordrake es una de las más macabras y misteriosas de la historia. Se cuenta que nació en el siglo XIX con una extraña deformidad, una segunda cara en la parte posterior de su cabeza. Se dice que esta cara tenía sus propias expresiones, y le susurraba cosas horribles y siniestras a Edward, atormentándolo. Esta es la historia de Edward Mordrake. La historia comienza con un joven, Edward Mordrake, quien creció en una familia rica y privilegiada. Desde su nacimiento su madre lo mantuvo alejado del público debido a su deformidad. Sin embargo, Edward tenía una gran curiosidad y un deseo de explorar el mundo que lo rodeaba. Eventualmente convenció a su madre para que lo dejara asistir a la universidad, donde destacó por su inteligencia y su habilidad para tocar el piano. Pero, la segunda cara seguía atormentándolo, y él se convirtió en un hombre cada vez más solitario. La segunda cara comenzó a hablarle. Diciéndole cosas horribles y perturbadoras. Y lo peor es que solo él podía escuchar esa voz, desesperado por escapar de su tormento. Edward comenzó a buscar una cura para su deformidad, con médicos y curanderos de todo el mundo. Pero nadie en el mundo pudo ayudarlo. Finalmente Edward decidió unirse a un circo ambulante, como una atracción de rarezas. Donde conoció a otros artistas de rarezas, como la mujer barbuda, el hombre elefante, y el enano. Aunque se sentía menos solo. La segunda cara continuaba susurrándole cosas terribles por las noches. Entonces Edward se convirtió en un alcohólico y en un hombre atormentado. En su última noche de circo, Edward en un arranque de locura se quitó la vida. Pero antes de hacerlo, escribió una carta en la que rogaba que la segunda cara fuera removida. Ya que no quería que continuara su tormento aún después de su muerte. Según la leyenda, la cara de Edward fue conservada en formol en un museo de rarezas. Donde muchas personas afirmaban que se movía o que decía cosas perturbadoras. La historia de Edward Mordrake es una de las más extrañas y perturbadoras de la historia. Aunque su leyenda es difícil de comprobar. Su historia ha fascinado a muchas generaciones. ¡Suscríbete al canal!